¡Ole la guitarra bonita, niños! La guitarra bonita, niños! Parecen dos estrellitas, los ojos de mi serrana ¡Ay, de la ig, de la ig, los ojos de mi serrana! ¡Ay, de la ig, de la ig, los ojos de mi serrana! La mujer con olas son ganas, huye del que la persigue Y si tú no le haces caso, como un perrito te sigue ¡Ay, de la ig, de la ig, como un perrito te sigue! ¡Ay, de la ig, de la ig, como un perrito te sigue! ¡Ay, de la ig, de la ig, por precio de tu cariño! ¡Y el amor yo te enseñé! ¡Tú me enseñaste el olvido! ¡Ay, de la ig, de la ig, tú me enseñaste el olvido! ¡Ay, de la ig, de la ig, tú me enseñaste el olvido! ¡Ay, de la ig, de la ig, tú me enseñaste el olvido! ¡Ay, de la ig, de la ig, tú me enseñaste el olvido! ¡Ay, de la ig, tú me enseñaste el olvido! ¡Ay, de la ig, tú me enseñaste el olvido! ¡Ay, de la ig, tú me enseñaste el olvido! Gracias por ver el video.